Ahorita le grabo que nos va a hacer que nos vayamos un tramo por la orillita del río Gira a la derecha con dirección a Riverside Drive ¿Es un barco esto? Pasadito por las calles de Memphis Continúa por Riverside Drive, tres cuartos de milla Sincronización Contemporánea Acuado con las calles de luchas de cidade Rápido con la orillita de la ciudad Y el tiempo establece la edición de la ciudad Encontré a la zona superior de la ciudad Tienesiii No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.